Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Sin la presencia del defensa peruano Anderson Santamaría, quien no fue considerado para este compromiso, el Atlas cayó 3 a 1 ante el Tijuana en el inicio de la Liga MX Guardianes. Los goles de los locales fueron convertidos por intermedio de Miller Bolaños, Jordi Cortizo y Martín Nervo, mientras que Luciano Acosta había empatado de manera parcial. La gente de Atlas terminó con 10 jugadores por la expulsión de Brighton Vásquez cuando se jugaban los 60 minutos de juego. Recordemos que el peruano Santamaría se viene poniendo a punto luego de superar una dura lesión al ligamento grueso de la rodilla. El delantero peruano Jefferson Farfán rompió su silencio y envió un mensaje a la directiva del locomotivo de Moscú. La foquita se confesó en medio del limbo en el que se encuentra de cara a su futuro en Rusia. Quiere quedarse pero tendría que resignar mucho dinero. Tendrá que tomar una decisión pronto. Jefferson Farfán aún no tiene claro si el locomotivo le extenderá su contrato un año más, como adelantaron hoy desde Rusia y sobre todo bajo qué condiciones. Pero si algo tiene despejado en el panorama y muy seguro es que se siente en la capacidad de seguir en el fútbol de élite. Todavía creo que puedo ser útil en el campo. Aunque tengo 35 años, confío en mí mismo. Estoy feliz cuando alguien quiere competir conmigo. Esto me anima a mostrar mis talentos. Afirma el delantero peruano en declaraciones que recoge Sporks. Sin embargo, de acuerdo al medio Sport Express, la directiva del locomotivo le habría ofrecido al delantero peruano un contrato de un año con un gran recorte salarial en comparación con el contrato anterior. Más de la mitad. La decisión ahora recae en el delantero nacional, quien tendrá que evaluar si seguir, aunque con otras condiciones económicas, o buscar otro destino. La foquita terminó contrato con el loco a fines de junio, pero la directiva tomó la decisión de renovar el vínculo hasta fines de julio para que pueda disputar lo que queda del torneo. Sin embargo, su contrato de 1.5 millones de euros al año sería un gran impedimento para renovar con el equipo moscovita. El club Fuenlabrada, que anunció que tenía 28 casos positivos de COVID-19, renuncia a jugar la última fecha de la segunda división española ante el Deportivo La Coruña y por consecuencia el playoff de ascenso. La liga informó, El enorme sacrificio que supone para el club Fuenlabrada, la renuncia a la posibilidad de disputar los playoffs, significa para sus jugadores abandonar lo conseguido con su esfuerzo y trabajo durante toda la temporada para facilitar el final de la competición al resto de los clubes. Una renuncia difícil que hace todavía más encomiable la decisión de adoptada. La liga valora y agradece la generosidad del Fuenlabrada y manifiesta su apoyo en estos duros momentos enviándoles todo el ánimo y deseando la pronta y total recuperación de todos los casos positivos relacionados. Tras esta decisión, el Elche sería el clasificado al playoff y solo falta la oficialización. Pero como respuesta, nuestro compatriota Jason Martínez y sus compañeros jugadores del Fuenlabrada pusieron el grito en el cielo ante el comunicado de la liga. Ante esto, el Perú no publicó este comunicado, al igual que otros jugadores del Fuenlabrada, sobre la postura ante las decisiones de la liga. No entendemos la postura de la liga al afirmar que el Fuenlabrada renuncia a la disputa del encuentro pendiente frente al Deportivo, perteneciente a la última jornada de la liga Smartband. Exigimos que las distintas instituciones se pongan de acuerdo en fijar una fecha razonable para la disputa del encuentro ante el Deportivo y poder afrontar el partido con los jugadores que hay disponibles en ese momento. Asimismo, esperan que esto se resuelva cuanto antes y que todo se defina en cancha como a lo largo de la temporada 2019-2020. Apelamos a la responsabilidad del club para defender los intereses de esta plantilla para poder disputar el partido y la posibilidad de clasificarse para los playoffs de ascenso a primera división, como nos hemos ganado sobre el terreno de juego durante las anteriores 41 jornadas de competición. Viniendo a Perú, Carlos Moreno señala de responsable gestión de ex administradora concursal y asegura que Raúl de Guía impide el cobro de medio millón de dólares. Así noticia, la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol anunció que se le quitó un punto a Universitario más una multa económica por incumplimiento de pago a sus trabajadores. Tras esta noticia, Universitario emitió un comunicado que tiene la firma de Carlos Moreno. En ello se acusa a la excelente Administración de Solución y Desarrollo de Raúl de Guía de obstaculizar el cobro de medio millón de dólares y así cumplir con todas las obligaciones que tiene el club y por la irresponsable gestión del ex administrador concursal que no solo le generaron nuevas deudas a Universitario sino que tampoco lograron aprobar el plan de reestructuración que permitiera el pago de la deuda concursal en un plazo razonable. La mencionada situación se ha visto agravada por la imposibilidad de cobrar un importe aproximado de 500 mil dólares de nuestros socios comerciales. Esto debido a que los representantes de Solución y Desarrollo Empresarial haciendo un uso ilícito de la clave SOL le han dado de baja al sistema mediante el cual el club le emite comprobante de pago a sus distintos socios comerciales. Ese dinero resulta necesario para poder cumplir con nuestras obligaciones con distintos proveedores y trabajadores del club entre los cuales se encuentran los jugadores del primer equipo y comando técnico. La mencionada campaña de desinformación y desprestigio al fiel estilo de la mafia montesinista de los años 90 no hace sino ahuyentar a posibles inversionistas y o socios comerciales que le puedan generar importantes ingresos al club así como la oportunidad de demostrarles la honestidad y profesionalismo con los que trabaja el equipo que conforma esta administración concursal. Exigimos a los representantes de la ex administradora concursal Solución y Desarrollo realizar la entrega inmediata de las sedes y el acervo documentario del club dentro del cual se encuentra la clave sol y le dejen de hacer daño a una institución como universitario que no tiene por qué verse perjudicada por los intereses personales que motivan cada una de sus acciones. Según medios locales Federico Rodríguez no seguirá en Alianza Lima los íntimos sufrirían una nueva baja de cara al reinicio de la Liga 1 se trata del deander uruguayo Federico Rodríguez quien habría presentado temas personales por resolver en su tierra natal de esta manera el atacante Charrúa se suma a la lista de jugadores que no continuarán en tienda blanqueazul como Adrián Rojivalboa y Jan Deza Federico Rodríguez no seguirá más en Alianza Lima el motivo el atacante quien acabó contrato a fines de junio decidió resolver temas personales en Uruguay en las próximas horas el Charrúa se inspirará de los íntimos escribió en Twitter el periodista deportivo Tado Coro ante esto Alianza Lima afrontará el torneo de apertura con Beto Da Silva en el ataque y el refuerzo chileno Patricio Rubio Mario Salas tendrá que disputar lo que resta la temporada con el plantel que tiene y espera tener buenos resultados tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores Felizmente para Alianza Lima luego de algunas marchas y contramarchas finalmente el delantero chileno Patricio Rubio llegará este lunes 27 de julio en la mañana en vuelo humanitario a nuestro país para incorporarse a los entrenamientos de Alianza Lima según puedo confirmar ovación el chileno Rubio se encuentra en la lista de pasajeros que llegarán mañana en vuelo humanitario desde Chile recordemos que Rubio llegó a un acuerdo con Alianza Lima por un año y medio de contrato y por ahora viene entrenando vía Zoom con la gente de Blanqueazul y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers Juan Víctor Díaz Zamora Japayan Huarca Kike Cardoza César Astete Caficho XDX Brian Maldonado Franco Ruiz Gianfranco Ceballos Payano Alonso Caballero Chedar Eduardo Saldarriaga Eduard Tafur Uriarte Cristian Ugarte Ángelo Alejandro Jul Cormeño Villanueva Aliancista Valentín Omar Inga Reyes Miguel A. V.P. Pedro José Fernando Seminario Feria Alex Farfán Mario Aira Picoy Willy Shikshi Yehu Rodríguez Alfonso García Countryball Perú Perro Chop Jesús Villanueva Francisco E Percy Alex Sulfuro32 Kevin González Matías Telenta Rupay que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a videos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad no te olvides que está enterado de las noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau chau